Bueno, creo que fue un balance positivo, donde pudimos plasmar un partido tácticamente bien jugado, donde por allí, bueno, el primer tiempo tuvimos, generamos, pero de pronto no éramos tan claros. Creo que el segundo tiempo mantuvimos la idea, no hubo desesperación más allá de ir con el marcador adverso. Y bueno, fuimos contundentes, fue un partido donde pudimos llegar y fuimos contundentes en la segunda parte. Creo que merecimos ganar, el equipo plasmó un gran partido. Y bueno, creo que fueron tres puntos importantes donde nos da la posibilidad de mantenernos allá arriba y poder estar peleando por clasificar. Sí, siempre en partidos atrás, obviamente, no se había tenido la posibilidad de marcar, pero se cumplían tareas tácticas que son lo que lo conllevan a uno de mantenerse en el once. Y bueno, uno eso lo da como garantía porque, bueno, la gente obviamente siempre espera que uno anote, que uno marque. Pero bueno, de pronto a veces partidos que no se quedan, no tienen uno una clara, no se generan de pronto esas así de tener uno la posibilidad de estar frente al arquero. Pero cumplen una tarea táctica y eso es lo importante, que el equipo sume, que en lo grupal se vaya mejorando cada día. Y bueno, creo que allá fue la muestra de eso, de que estamos muy unidos, de que el equipo, cada partido se sigue encontrando y sigue encontrando alternativas. Y que bueno, esperamos que este sábado la gente nos pueda acompañar y nosotros poder, Dios quiera, sumar otros tres. Gracias.